Mmm, desde Santa María de Caparo, Absorption, Jordi Bollina Uy uy uy, que sabroso somos los serranitos A mi me gustan las chicas, las chicas del maporal Porque siempre en una fiesta, no se hace la del rogar A mi me gustan las chicas, las chicas del maporal Porque siempre en una fiesta, no se hace la del rogar Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Que a las merideñas, no hay pa' qué rogarles Que a las merideñas, no hay pa' qué rogarles Quisiera ser un artista, o si no un compositor Para darle mis canciones a la dueña de mi amor Quisiera ser un artista, o si no un compositor Para darle mis canciones a la dueña de mi amor Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Ya vamos por ahí, que amanezca el baile Que a las merideñas, no hay pa' qué rogarles Que a las merideñas, no hay pa' qué rogarles Ay, le canto a esta hueracha A todas las tovareñas, a todas las tovareñas Porque hay muchachas bonitas en la tierra merideña Porque hay muchachas bonitas en la tierra merideña Que a las merideñas, no hay pa' qué rogarles Yo no puedo soportar este tremendo guayabo Yo no puedo soportar este tremendo guayabo Que dio una chica muy linda, he vivido enamorado Que dio una chica muy linda, he vivido enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tenía mi cariñito, pero un día me abandonó Yo tenía mi cariñito, pero un día me abandonó En una fiesta que tuve, por otro me traicionó Menos en una fiesta que tuve, por otro me traicionó Que siga la fiesta con mucho sabor Que siga la fiesta con mucho sabor Que ya que amanecemos ahí bebiendo ron Que ya que amanecemos ahí bebiendo ron Yo quiero saber qué es lo que está pasando Yo quiero saber qué es lo que está pasando Tú sabes que en mi casa yo soy el quemando La mano al bolsillo, la mano al bolsillo para ir a mercar La mano al bolsillo para darte plata Para que tú compres todo lo que hace falta Por eso yo quiero saber qué es lo que pasa Algo me huele a raro cuando llego a casa Me tenés limpio o negra, me vas a dejar al final Ayer que llegué, tú estabas despeinada Y la puerta de atrás, yo escuché que sonaba Ayer que llegué, tú estabas despeinada Y la puerta de atrás, yo escuché que sonaba ¿Será que tú tienes algo por ahí guardado? ¿Será que tú tienes otro que te hacen mandado? Un gato escondido que te hace miau miau Lo digo porque a veces yo llego retardado A coger el plato y lo encuentro mojado Lo digo porque a veces yo llego retardado A coger el plato y lo encuentro mojado Oye mujer, hoy vengo a disculparme Por las heridas que yo a ti te causé Oye mujer, hoy vengo a disculparme Por las heridas que yo a ti te causé No fue mi culpa dejarte barrigona Pero soy hombre y es la primera vez No fue mi culpa dejarte barrigona Pero soy hombre y es la primera vez Si tú pretendes volver a conquistarme Quiero que sepas que estás equivocado Si tú pretendes volver a conquistarme Si tú pretendes volver a conquistarme Quiero que sepas que estás equivocado Son nueve meses lo mucho que he sufrido Y hoy tengo un hijo y lo conservo a mi lado Son nueve meses lo mucho que he sufrido Y hoy tengo un hijo y lo conservo a mi lado La china que yo tenía se fue pa' la capital Si nada valió quererla pues no quiso regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar Me voy a pasar unos días si es que donde un familiar Pero también a mi china se la trago la ciudad Me voy a pasar unos días si es que donde un familiar Pero también a mi china se la trago la ciudad DJ Jorri Molina ¿Y estos quiénes son? Los chacaritos, con razón, que el ritmo es sabroso Si me quisiste mujer, más que a nada en esta vida No me abandones así, no me causes una herida Cuando yo te conocí, para mí tú eras mi reina Ahora me toca sufrir, ahora me toca sufrir Ya no tengo quien me quiera, ahora tendré que sufrir Ahora tendré que sufrir, ya no tengo quien me quiera Nunca, nunca pensé que sin tu amor se acabara mi vida Nunca me imaginé que del dolor fuese tan grande mi herida Nunca, nunca pensé que sin tu amor se acabara mi vida Nunca me imaginé que del dolor fuese tan grande mi herida Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Yo no sé los que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor Son los cielos que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Son los cielos que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor Son los cielos que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Te doy un beso y no me da nada, después me dice que sabía traición Son los cielos que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor Son los cielos que te están matando, no seas pesimista que yo soy tu amor De qué vale quererte yo tanto, si no me vas a corresponder De qué vale quererte yo tanto, si no me vas a corresponder Yo mejor voy a echarte al olvido, pa' dejar de tanto padecer Yo mejor voy a echarte al olvido, pa' dejar de tanto padecer Tú que un día juraste que me amabas, todo aquello de nada sirvió Tú que un día juraste que me amabas, todo aquello de nada sirvió Ya me cansé de tantas mentiras, por eso nuestro amor terminó Ya me cansé de tantas mentiras, por eso nuestro amor terminó Un amor con garabato se fue, pero no me martirices así Un cariño malicioso encontré, que pusiera tus ternuras en mí Un amor con garabato se fue, pero no me martirices así Un cariño malicioso encontré, que pusiera tus ternuras en mí Y yo no tengo la culpa, de quererme con Cecilia Rosita también se mera, porque le hago un regalito Y los besos de Cecilia, son muy dulces para mí Ellos me hacen recordar y adorarte solo a ti Ellos me hacen recordar y adorarte solo a ti Con mi guitarra en la mano, yo compuse esta canción Con mi guitarra en la mano, yo compuse esta canción Para que lleven recuerdos dentro de su corazón Para que lleven recuerdos dentro de su corazón ¡Gracias! 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 Me dicen que yo soy feo, pero que canto muy lindo Me dicen que yo soy feo, pero que canto muy lindo Porque todas mis canciones son pa' super tamarindo Porque todas mis canciones son pa' super tamarindo ¡Gracias! 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 Yo no canto porque sé, ni porque toque bonito Yo no canto porque sé, ni porque toque bonito Quiero que lleven recuerdos de todos los serranitos Quiero que lleven recuerdos de todos los serranitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!